Menos gente que en otras ocasiones, aunque cualquiera lo diría viendo estas imágenes previas al inicio del sexto encierro de los San Fermines. Y es que el día se levantó lluvioso, lo que sin embargo no echó para atrás a este seguidor croata, que se lanzó a correr por las calles de Pamplona para festejar el triunfo de su equipo en las semifinales de la Copa del Mundo de Fútbol. Veloz y limpia la carrera protagonizada en esta ocasión por los toros de la ganadería de Victoriano del Río, que tardaron apenas dos minutos y veinte segundos en cubrir el recorrido entre la cuesta de Santo Domingo y la Plaza de Toros. Según el parte médico facilitado por el Complejo Hospitalario de Navarra, el encierro se ha saldado con dos heridos leves, ninguno de ellos por hasta de toro, que van a ser dados de alta en las próximas horas.